A pesar de que tiene una nominación como compositora, pero muchos esperamos verte como cantante solista. ¿Para ti fue una sorpresa no verte en esa lista? Te voy a decir que sí, que fue una sorpresa, pero estoy súper orgullosa de la categoría que me nominaron porque antes de ser cantante soy compositora. Aspiro a escribir para otros, pero más que nada me relaciono con mis canciones, con lo que escribo, con mis vidas, con mis historias, así que estoy muy orgullosa de mi nominación y gracias por tomarme en cuenta. En la de compositor del año, ¿cuáles son tu mayor competencia? Bueno, no digo competencia, son mis compañeros, Tamani, está Pavel, el otro no sé quién es, perdón mi ignorancia, pero estamos aquí para hacer canciones y para que se den a conocer, esto no es una competencia, yo no trabajo para premios, trabajo para esa gente que me compra una boleta, para ustedes que me apoyan, así que el día que me lo tenga que ganar, me lo voy a ganar. Una cosa, ¿crees tú que te falta algo que podrás hacer durante el 2019 para así ser tomada en cuenta de la nominación en la próxima? Me faltan muchísimas cosas, pero no para que me tomen en cuenta, sino para crecer como artista, me falta conocer nuevos mercados, me falta hacer montones de colaboraciones, me falta escribir, yo digo que mi mejor canción todavía yo no la he escrito, o sea que en este 2019 ¿qué se va a escribir? ¿Cuántos años de 2019 ya tienes que tener gente preparada para música nueva? Muchísimas músicas nuevas, tengo, bueno, en este enero he escrito ya tres canciones, las he subido a las redes, así que los invito a todos que anden por ahí buscando, y nada, tocar mucho, cantar mucho, muchas colaboraciones y sobre todo viajar. ¡Gracias!